No hay temor, yo creo en ti Duda no hay, desde que vi tu fiel amor Mi defensa, una y otra vez Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla el enemigo, revive el perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Vierte tu amor Dentro de mí, tu gran poder Demuestra aquí, Espíritu ven Derrámate, una y otra vez Señor Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla el enemigo, revive el perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Dios de promesas, Dios de abundancia Vas mucho más allá, Señor no fallarás Tu nombre es sin igual, nada te detendrá Todo es posible en ti Todo es posible en ti Dios de promesas, Dios de abundancia Vas mucho más allá, Señor no fallarás Tu nombre es sin igual, nada te detendrá Todo es posible en ti Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla el enemigo, revive el perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti, Señor Creo en ti, Señor Creo en ti, Señor No hay temor, yo creo en ti Duda no hay desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez No hay desde que vi No hay desde que vi Cuídame las llamas Yo creo en ti, Señor